Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar sobre el modo Dórico. Dórico es uno de los modos más importantes, más útiles y más chéveres. Vamos a empezar ubicando la posición de Dórico en el mástil. Vamos a ver cómo está construida esa escala. Vamos a ver la diferencia entre Dórico y la escala menor. Vamos a hablar sobre el tritono que existe escondido en Dórico. Y lo más importante, vamos a ver dónde podemos utilizar esta escalita. Como siempre lo hacemos, porque nosotros somos guitarristas y entendemos las cosas más fáciles así, vamos a empezar ubicando la posición de Dórico. Para luego, una vez que ya la tengamos en los dedos, poder analizarla y todo lo demás. Vayan al manual de supervivencia para guitarristas libro 1 a la página 32. En el último video vimos este modo de acá, Eólico. Hoy vamos a ver el segundo diagrama, Dórico. Si se dan cuenta, la diferencia entre Eólico y Dórico es solamente una notita. Esto es Eólico. Y esto es Dórico. Una tiene sexta menor y la otra tiene sexta mayor. Entonces, las dos escalas tienen el mismo núcleo, tónica, tercera menor y séptima menor. Estas dos escalas tienen también quinta justa. Entonces, ahí ya tienen el acorde. Tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor hacen menor 7. Entonces, ya se va asomando la idea de que estas dos escalas nos van a servir para acordes menor 7. Las dos tienen la tensión 9. A un tono de la tónica. Y los dos tienen la tensión 11. A un tono de la tercera menor. Y nos queda un espacio. Y en ese espacio va a estar la diferencia. En el video de Eólico habíamos visto que Eólico tenía esta disonancia. Junto a la quinta, tiene una sexta menor. Que se las tocan juntas. En cambio, el Dólico no tiene esa disonancia. Después de la quinta, tiene la trecena mayor. Y no va a generar esa disonancia que tenía Eólico. Entonces, esa escala, al menos en relación a la quinta, va a ser mucho más consonante. Entonces, tanto para improvisar como para poner algunos voicings, nos puede ser más útil que la misma escala menor, que el mismo Eólico. Porque tiene una nota más disponible. Una tensión disponible más que Eólico. Dicho esto, tenemos que hablar de una característica muy importante de esta escala. El tritono. ¡Qué tritono! Entre la tercera menor y la sexta mayor, esa nota característica de este modo, hay un tritono. Y ese tritono que se va a generar entre la tercera menor y la sexta mayor o tercera mayor va a ser un sonido muy especial que va a llamar mucho la atención. ¿Y por qué? Porque cuando nuestro cerebro escucha un tritono, lo que piensa es ¡Un dominante! Si estamos en Do menor, el tritono está entre Mi bemol y La. Y si aislamos este tritono y le ponemos otro bajo, el bajo de Fa, hay un dominante. Hemos hablado ya antes de la relación 2-5-1, en la que el 2 es el acorde de preparación, 5 es el acorde de tensión y el 1 resuelve. Normalmente estamos acostumbrados que este Fa, séptima dominante, sea el sonido que lleva el tritono, el que lleva la tensión. Pero si yo utilizo ese tritono ya desde el acorde 2, desde Do menor en este caso, y pongo el tritono acá, es como que me va adelantando qué es lo que va a venir. Ya vas presintiendo hacia dónde va, que va a venir ahí la tensión, está a punto de llegar. Y puedes intuir que algo está a punto de pasar, como en una película, cuando sabes que va a salir el monstruo, cuando te están preparando para que todo se vaya en la... para eso sirve Dórico. Entonces, si ponemos esa tensión desde el 2, desde el acorde menor 7, vamos a ir anticipando un poco la tensión que le pertenece al dominante. Con lo que también hay que decir que no necesariamente siempre vamos a querer hacer eso. A veces vamos a necesitar que esa tensión no se spoilee hasta que llegue el dominante. Si no queremos que nadie sepa que después de ese acorde menor va a venir un dominante, mejor es no tocar ese tritono. Ay, ya todo bien, pero ¿dónde uso esa escala? Lo único que quiero saber es ¿dónde la uso? Ok, ok, tranquilo, chimuelo. Es lo que estoy tratando de explicarte. En cada acorde menor que esté seguido de un acorde dominante en relación 2-5 puedes usar Dórico. Entonces, 2-5 que va a ir al 1. En ese 2 yo voy a usar Dórico. Para llegar al 5 voy a resolver el 1. Ahora, el 2 detrás del 5 también existe en los subdominantes secundarios. Digamos que estamos en Do mayor y quiero ir a Fa mayor. Y para llegar a este Fa mayor yo voy a prepararme poniendo un Sol menor un Do dominante que resuelve Fa. Entonces voy a poner Do mayor Sol menor Entonces, sobre este Sol menor es que yo voy a tocar este Dórico. Y nada más. Obviamente hay más opciones en las que puedes usar Dórico. Por ejemplo, en los menor 7 que son subdominantes sustitutos. Por ejemplo, el Do menor que va al Fa dominante que resuelve a Mi mayor. Obviamente hay más, Chimulo. Obviamente hay más. También puedes usar Dórico si la progresión es modal. Si la progresión misma está en el modo Dórico. Que para practicar tal vez es la mejor opción si es que recién te estás familiarizando con este modo. Pero hay una forma más de la que no estás hablando, ¿no? Sí, mi querido Chimulo. Hay una forma más de usar Dórico. Pero para conocerla, ahora sí, tendrías que suscribirte a mi página de Patreon. Porque acabo de subir un video sobre eso. Pero no solamente vas a encontrar ese video. Acabo de subir algunos videos más. Cómo tocar Dórico con notas de aproximación. Cómo combinar Dórico con la pentatónica menor para conseguir la escala diabólica. Cómo conseguir Dórico usando triadas. Y vamos a ver dos voicings, dos formas de tocar el acorde menor, pero de una forma que suene a Dórico. Si eres guitarrista o quieres ser guitarrista, estos videos no te los puedes perder. Así que ya sabes, patreon.com slash The Newest Fores Music. Pero eso no es todo. En esta semana voy a lanzar muchos videos más. Vas a encontrar cómo desarrollar un buen vibrato, cómo tocar I Don't Need No Doctor de John Mayer. Voy a subir también un video de cómo encontrar las notas a lo largo del macil para que al fin sepas qué son estas notas que están aquí arriba. Ese video también tienes que checarlo. Voy a subir dos reviews, uno de los nuevos pedales de Fullmoyo Electronics, el que maillanta azul y el que maillanta rojo y un review del nuevo compresor Defender que se llama The Bands. Voy a subir un video sobre cómo practicar sobre progresiones Neo Soul y el sábado voy a lanzar un video de una canción que habíamos empezado a grabar antes que nos manden a hacer cuarentena. De esa nueva canción llegamos a tener una sesión y la tengo grabada y se los quiero mostrar. Y también vamos a hablar de qué es lo que va a pasar con esa canción, cuál es el futuro de la nueva canción de este proyecto. Así que ya sabes, si es que no estás suscrito a esta página de Patreon, esta semana te vas a perder muchos videos chéveres. Bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides dar like, compartir, taggar a un amigo y te rizas, dejar un comentario chévere y muchas gracias por seguir este canal. Si es que no lo haces aún, por favor, suscríbete. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.